esto va por campeche la capital de un estado que está listo para ser protagonista y abrirse al mundo con su cultura y tradiciones esta tierra abre sus murallas a una nueva era de oportunidades para su gente los campechanos amables y emprendedores hombres y mujeres que se despiertan todos los días a trabajar con el anhelo de un mejor futuro alejandro es un hombre de valor y de valores de trabajo constante y compromiso permanente por eso avanza sin descanso sin detenerse porque tiene una voluntad inquebrantable con un solo objetivo transformar a campeche de una buena vez nuestro compromiso es con campeche con los campechanos con todo para todos alejandro moreno gobernador